¿Cómo es esto? ¿Los emojis o no emojis? Los emojis y los emoticones no es lo mismo. Los emoticones es lo que hace mucho tiempo se hacían con los signos de exclamación. Los dos puntitos y el paréntesis. Bueno, vamos a hablar de los más usados en redes sociales, en Whatsapp, en Instagram. Yo contesto mucho el Instagram con emoticones. Con emoticones, no con emojis. Vamos a revisar los más usados, los cinco más usados de este 2019. Arranquemos con un clásico. A ver. Esta carita, muy simpática, con cara y ojos sonrientes, es súper clásico. Se sumó en el 2015 y denota una radiante alegría esta carita que usamos con los cachetitos, un toquecito colorado, con lo cual es muy amigable. Exactamente. Vamos a otro que no falla. Le aviso que hay alrededor de 4.000 emojis. Todos los años se van renovando. Y si usted quiere saber qué significa cada emoji, hay una enciclopedia que se llama Emojipedia. Ah, la voy a comprar. No, no, no hay que comprarla, la puede ver online. Es todo online esto, ¿eh? Ah, es de papel. Y es gratuito. Es gratuito y hay una academia real de emojis, que es quien decide qué emojis. Vos tenés un emoji, lo presentás y hay un filtro, hay pruebas y demás. El último, más reciente, cinco argentinos presentaron el mate. Sí. ¿Vieron que fue noticia en todos lados? Sí. Lo tarda un montón, ¿no? Es que no es tan fácil. Sí, ya está probado. Te aprueben. Saltan un par de procesos. Y además, después ya lo suben online. Ahí está el mate. Está en algunos celulares, no en todo, pero ya está aprobado. Bueno, vamos al número 4, ¿eh? Que lo usamos muchísimo cada vez que nos reímos cuando te mandan un meme o demás. Ahí está esta cara de carcajada creado en el 2013. Se muestra pura carcajada con lágrimas que caen por la mejilla. Llorando de la risa. Llorando de la risa y se le ven también los dientes y los ojos completamente cerrados. Como cuando ves al chino en zunga. Bueno, no me sucedió, pero bueno, si usted lo dice, vamos al que sigue. El tercer emoji más usado en el 2019. ¿Cuál? ¡Amor, amor, amor! Para los románticos, mire. A verlo. ¡Esta! ¡Ay, me cambié hasta la mañana! ¡Ahora! Este es el tercer emoji más usado en las redes sociales, en Whatsapp y demás. Cara sonriente, el amor florece y la carita del clásico smile, ¿eh? Vamos al segundo más usado. Lo tengo acá. A ver. A ver, ¿cuál piensa que es? Yo, por ejemplo, en Instagram uso mucho el fuego y el tronel. Los míos no sale ninguno elegido. La nubecita esa que larga agua. La palta. No, vos. El corazón. ¡Exactamente! El segundo más usado es el amor, el corazón en un idioma universal. Pero es general, ¿no? Que también te quiero, ¿no? Sí, claro. No, es que te gusta algo que te mandaron. Gracias. Es muy ambiguo. ¿Te gusta? Por favor. No, no, no. Por favor. No, no, te informes. No, te digo que el corazón es ambiguo. No, no es ambiguo. Es que depende de cómo lo interprete. Te gusta, por favor. Te mande. A ver, para usted, ¿cuál es el uno? Bueno, usted ya lo sabe. Ya lo sé. ¿Usted, Chiche? Para mí, el uno es directamente el dedito ok que hace para Diva. ¿Para usted? Sí, también. No, el señor original. El aplauso. Para mí es la risa. Para vos es la risa. Este emoji salió elegido como de la palabra, porque es un idioma universal, la palabra más usada en el 2015. ¿Cuál? Y este año fue la más usada dentro de los emojis. ¿De qué estoy hablando? ¿De cuál? De la risa. ¡Bien! Sí, señores. Que necesitamos reírnos. La cara con lágrimas. Llor de risa. Ese es el más usado. Este es el más usado. Más que el que está de perfil, que se le caen por los ojos. Sí, igual, pero sin las lágrimas. Claro. Más que el like. El otro era el diagonal, digamos. Este es el emoji más usado en el 2019. ¡Oh, oh, oh! Es fácil, a ver, yo me imagino que es fácil. Es fácil de usar. Ya poner un corazón. Esto ya es una oración. Hay gente que es más... A ver, estoy enamorado. Más químida. Y el corazón, por ahí le mando un corazón. Ese lo usás con hombres, mujeres, abuela, abuelo, lo que sea. Lo conozcas mucho, una risa, está todo bien. Así es. Así que, bueno, si usted... El corazón hay más confianza. Bueno, si usted tiene en su casa algún proyecto de sumar un emoji para que todo el planeta lo use, lo puede hacer, lo puede presentar en la Academia Real de Emojis. Y ahí se filtra o no. No puede pasar otra etapa, ¿no? Como el mate de los cinco argentinos que lo presentaron. Así que, bueno, este es el número uno del año. ¡Bravo, Mayra! ¡Bravo, Mayra! ¡Bravo, Mayra! ¡Bravo, Mayra! ¡Bravo, Mayra! ¡Excelente! A ver, como se vino, hoy se vino muy linda, ¿eh? ¡Muy me duro! Hoy está, se vino impresionante. Hoy la vamos a mostrar, porque es muy lindo vestido. ¡Ahí está! Tiene hoy la ronda para que lo ve. ¡Hola, tú, hola! ¡Hola, tú, hola! ¡Qué mojisería! ¡Qué mojisería! ¡El fuego! ¡El fuego! ¡Aplauso, aplauso, aplauso! Bueno, me puse un boli, un taxi, que se llamaba antes. ¡Doba! ¡Nobo! 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 Me encanta usar ese medio de año. ¡Da bueno! ¡El boli es para todo! El negro va con todo, con dorado, plateado y con cualquier otro color, ¿eh? Le puse un cinturón para cortar un poquito. Tiene mucha espalda, ¿eh? Ahí se puede ver. La espalda siempre en verano queda buenísimo. ¡Está encorvada! ¿Y está encorvada? ¡No, está bien! ¡No le hagas caso a la vida! ¡Tadina! Nadie es un guacho este, mirá, es la edad. Bueno, rulo, 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 rubia, me hice un poco más rubia ayer. Y unos aros, como tengo mucha piel acá, unos aros largos, ¿eh? Para que corten un poco. Para que, claro. Se puede usar, gracias, Rinaldi. ¡Vas a ver! 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 ¡Ay, mirá! ¡Sos Camerón Díaz! Bueno, muy linda. ¡Defínelo con su... Esto es para una... Esto es para... Pensaba usar para... Escúcheme, lo pensaba usar para una de las fiestas. ¡Sí! ¿No? Sí, con familia, con las nenas, tranquilo. Parece que puede ir. Es una buena opción. Sí, porque es sexy, pero serio. Es serio, es sobrio. Eso. Sí, sí. Así que me parece que lo voy a usar para Navidad, capaz, ¿no? Con una capita roja. Bueno, mándenos la foto, entonces. Una capita roja. ¿Qué? ¡Cuándo enviudé! ¡Ay, por favor! Las cosas... Es que... Es que a muchos no les gusta el negro. Bueno, pero también... Para las fiestas. Les gusta el blanco. No, año no blanco. ¡Claro! Año no blanco. Pero en Navidad se puede usar. Bueno, así que este es el... ¡Adiós, Amaya! Muy bien, Amaya, vamos a cocinar. ¡Vamos!